Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto poderlos saludar. Ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, estamos en una etapa de pandemia muy complicada, pero después de una semana de haber recibido esa luz naranja para tratar de mantenernos, sí en actividad económica, pero dentro de los límites que nos han señalado y prácticamente nos han ordenado. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo nos comportamos? Podemos tener todas las historias, todas las visiones que podamos imaginar, porque hemos visto algunos responsables, otros menos, otros a los que les ha valido y sintieron que era ya una luz verde y rompan filas y hagan lo que quieran. Ha habido de todo. El resultado lo vamos a ver en dos semanas. Ya llevamos una, la próxima semana y en los siguientes días estaremos confirmando si las cosas van para bien y fuimos lo suficientemente responsables con sus excepciones o si corremos el riesgo de que nos vuelvan a indicar una cuarentena, si no obligatoria, porque creo que eso le ha faltado a todos los gobiernos en México. Me parece que sí, cuando menos en Puebla, han sido mucho más estrictos y aún así ya sabemos cómo nos hemos comportado, cómo hemos sido muchos sumamente irresponsables, por supuesto sin generalizar. Vienen tiempos complicados, pero esperemos que al final los números nos favorezcan para poder seguir reactivados en esta economía hasta donde se nos permite y con los límites que ya conocemos. Pero bueno, vamos a hablar también del personaje, el personaje eterno, el personaje permanente de López Obrador. El presidente que con las muchas ocurrencias que tiene a lo largo de la semana dijo que él va a la mañanera a soltar las ocurrencias que le vienen a la mente, que él no prepara absolutamente nada, que él llega y dice lo que piensa, lo que le viene. Que de manera espontánea, porque no crean que yo vengo aquí, ya con ideas analizadas, yo vengo aquí pues a hablarles de manera sincera. Conclusión y traducción, puras pendejadas. Y al final, bueno pues, este hombre no solo hace eso en la mañanera. También lo hace en sus giras. Fue a Chilpancingo y como estaba en Guerrero, se le ocurrió hablar de los sentimientos de la nación. Un documento históricamente mucho, muy importante, pero pues como estaba en Guerrero, dijo, ¿y quién? ¿Quién escribió? ¿Quién dictó? ¿Quién proclamó los sentimientos de la nación? Pues estoy en Guerrero, pues Vicente Guerrero. Y entonces se acabó la historia, como siempre hemos dicho, él tiene otros datos y Morelos pasó a segunda historia. Pasó a ser tachado en la historia de México con el tema de los sentimientos de la nación y Vicente Guerrero fue el que emitió este documento tan importante a los ojos de este nuevo historiador que tenemos, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Acuérdense que aquí en Chilpancingo se dieron a conocer los sentimientos de la nación. Breve, claro y profundo. Lo dictó Vicente Guerrero. Vaya ridículo el que hizo el presidente porque además habla del documento. Si no sabe quién lo escribió, menos va a saber lo que contiene, lo que representa un documento que implica mucho de lo que hoy somos como país. Esa independencia hacia los gobiernos españoles, el hablar de la división de los poderes, confirmar la abolición de la esclavitud. Un documento que representa en buena medida lo que hoy somos como nación. Entrar a la independencia hacia los gobiernos españoles, acabar con la monarquía e iniciar con un nuevo régimen gubernamental, hablar del arranque de una división de los poderes, contemplar también, ahí sí, distinto, eran otros tiempos a los tiempos a los que hoy vivimos, pero un gobierno católico, también la abolición de la esclavitud y por supuesto los ideales que marcaron los gobiernos liberales. Todo eso, entre muchas cosas, contempla los sentimientos de la nación. Pero si él no conoce quién los escribió, ¿cómo diablos podemos esperar que entienda la diferencia entre ser liberal o ser conservador cuando él se autodenomina un liberal y tiene muchísimas características de conservador, quizá más que los propios conservadores? Ese es López Obrador, el hombre que siempre tiene otros datos, pero son otros datos derivados de su ignorancia, de su incapacidad, de su falta de disciplina como gobernante para poder actuar como un hombre de estado, como un estadista, como un hombre que se maneja con un proyecto de nación. Ya lo dijo en las mañaneras, ¿sabes cómo van las ideas del momento? Lo que se le ocurre, lo que piensa, no analiza, así lo dice textualmente. Y bueno, ¿qué podríamos esperar de su discípulo en temas de salud, que es Hugo López-Gatell, quien ya dijo que está bien lo del uso del cubrebocas, pero ordenarlo como tal y sancionar a quien no lo haga, sería violentar los derechos humanos? Cuando se hace responsable a la persona de lo que le ocurre a los demás, con un carácter obligatorio, se establece coerción por parte de la fuerza del Estado, no necesariamente la fuerza pública, la policía o algún otro cuerpo de seguridad. Pueden ser sanciones administrativas, como una multa de más de 40 mil pesos. Y eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos. A ver, una de las partes más importantes de los derechos humanos es el derecho a la vida, es el derecho a la salud. ¿Y quién es? ¿Queremos que se nos respeten esos derechos? Pues entre otras cosas, queremos no ser contagiados en medio de esta pandemia. Así que, ordenarle a una persona que se ponga un cubrebocas, no implica en absoluto que le estés violando sus derechos humanos. Al contrario, poniéndoselos, respetan al resto de las personas, respetan sus derechos humanos. Pero este maricón, que no quiere que se le mueva nada de su proyecto ahora presidencial, porque piensa que puede ser el sucesor de López Obrador, entonces ahora este López no sale con que no porque violamos los derechos humanos. Que vaya la chingada el señorito, que se comporte como lo que es el hombre que va al frente en el tema de la pandemia y que de él dependen muchas vidas y que lo entiende y lo comprenda. Pero si se va a reír cuando el presidente lo defiende y se ríe de los más de 50 mil muertos, hemos rebasado ya los 55 mil, bueno, pues ¿qué podemos esperar para sacudirse la responsabilidad y decir no voy a presionar a nadie? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque corre riesgo mi proyecto político. Nada que ver, ni madre de los derechos humanos. Eso es un simple pretexto. Y como estos infelices no tienen ningún interés en cuidarnos, pues vamos a cuidarnos nosotros mismos, vamos a actuar con inteligencia, con responsabilidad y vamos a entender que el cuidado y la lucha contra el virus es un trabajo de tiempo completo. Yo ahora los quiero invitar para que la próxima semana sigamos charlando, discutiendo y comentando los temas del momento aquí en Zona Cero.